Hola amigos, ¿cómo están? Soy Víctor Ugarte, la voz de Spider-Man Y les quiero mandar un saludo y decirles que se suscriban a StriderGamer Donde van a encontrar mucho contenido de gamers Pero sobre todo charlas y especificaciones de los trajes Así que no se lo pierdan, recuerden que un gran poder les lleva una gran responsabilidad ¡Hasta la próxima! ¡Perdón, muy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! Te veo bien, Spider-Man ¿Qué tal Nueva York? ¡Nuevo traje, el mismo York!